hola que tal amigos bienvenidos a este tutorial en esta oportunidad nos estaremos aprendiendo el canto a donde iré de new way music esta canción se encuentra en la escala de fa mayor y los acordes que estaremos utilizando son el acorde de fa mayor en su segunda inversión y las notas son do fa y la el acorde de si bemol mayor en su posición fundamental y las notas son si bemol re y fa el acorde de do mayor en su posición fundamental y las notas son do mi y sol el acorde de la menor en su posición fundamental y las notas son la do y mi el acorde de la mayor también en su posición fundamental y las notas son la do sostenido y mi el acorde de re menor en su posición fundamental y las notas son re fa y la vamos a estar utilizando el acorde de re bemol disminuido en su posición fundamental y las notas son re bemol y sol el acorde de sol mayor en su primera inversión y las notas son si re y sol el acorde de sol menor en su primera inversión y las notas son si bemol re y sol estaremos utilizando el acorde de re bemol aumentado en su posición fundamental y las notas son re bemol fa y la luego este canto sube de fa mayor a fa sostenido mayor entonces ahí estaremos utilizando el acorde de fa sostenido mayor en su segunda inversión en su segunda inversión en su segunda inversión y las notas son do sostenido fa sostenido y la sostenido el acorde de do sostenido mayor en su posición fundamental y las notas son do sostenido fa y sol sostenido el acorde de re disminuido en su segunda inversión y las notas son re fa y sol sostenido el acorde de re sostenido menor en su posición fundamental y las notas son re sostenido fa sostenido y la sostenido y el acorde de si mayor en su posición fundamental en su posición fundamental y las notas son re sostenido fa sostenido muy bien antes de continuar con este tutorial si ya te suscribiste a mi canal quiero decirte muchísimas gracias y si aún no te has suscrito quiero invitarte a que lo hagas ya que todas las semanas subo tutoriales nuevos para que puedas alabar el nombre de jesús con el piano este canto te lo voy a estar explicando de una manera simplificada para que te sea fácil tocarlo la introducción de este canto va más o menos de la siguiente manera muy bien en la mano derecha lo que estamos haciendo es esta figura la y luego hacemos do después hacemos sol la sol fa sol do luego hacemos fa sol fa mi Sol, Do Fa y Si bemol y luego una octava atrás hacemos Si bemol Do y después vamos a hacer esto que es Si bemol y Re bemol al mismo tiempo una vez y luego Si bemol y Do al mismo tiempo una vez ok, ahora te voy a explicar lo que vamos a ir haciendo tanto en la mano izquierda como en la mano derecha vamos a empezar haciendo en la mano derecha en la mano izquierda vamos a estar haciendo un arpegio que sería este las notas son Fa, La, Do y Fa entonces cuando en la mano derecha tocamos La vamos a hacer la nota de Fa en la mano izquierda, así ahora vamos a hacer en la mano izquierda las notas de La y Do y ahora vamos a hacer en la mano derecha Do y en la mano izquierda vamos a tocar Fa ahora pasamos a esta parte ahí lo que hacemos es en la mano derecha Sol, La, Sol, Fa Sol y cuando hacemos Sol en la mano derecha vamos a hacer otro arpegio en la mano izquierda que ese arpegio es Mi, Sol, Do y Mi muy bien entonces te explico, empezamos en la mano derecha haciendo Sol, La, Sol, Fa y ahora vamos a hacer Sol en la mano derecha y vamos a hacer en la mano izquierda Mi, Sol, Do y ahora vamos a hacer en la mano derecha Do y en la mano izquierda vamos a tocar Mi ahora en la mano izquierda vamos a hacer este acorde lo vamos a hacer así como tipo hola vamos a empezar este acorde es Re bemol disminuido 7 y las notas son Re bemol, Mi, Sol y Si bemol entonces tú lo empiezas haciéndolo tocando de Re bemol, Mi, luego Sol y por último Si bemol ese acorde lo vamos a hacer al aire y luego que hemos hecho eso en la mano derecha vamos a hacer Fa Sol, Fa, Mi y ahora vamos a tocar la tecla de Fa en la mano derecha y cuando tocamos la tecla de Fa en la mano derecha vamos a hacer el bajo en Re ok, ahora vamos a tocar en la mano derecha La, Mi y después que hemos hecho eso La Mi vamos a hacer el bajo en Do ahora tocamos en la mano derecha La, Re, bajo en Si bemol Sol, Do, bajo en La, Fa, Si bemol, bajo en Sol ahora hacemos en la mano derecha una octava atrás Si bemol, Do y hacemos esto Si bemol y Re bemol al mismo tiempo y vamos a tocar el bajo en Re bemol así una vez y luego Si bemol y Do y vamos a hacer el bajo en Do una vez así Lo voy a hacer lento una vez para que puedas observar como va Caals No 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 Y ahí comienza ya el canto. Que el verso va de la siguiente manera. Quisiera ahora mismo te poderá ver. Pienso que sin ti la vida es vana. Y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido de tal manera. Quisiera, por favor señor, ayúdame. Y luego pasa el coro, muy bien. Los acordes que estamos haciendo son los siguientes. Cuando dice ciento, ahí hacemos fa mayor. Así como te dije en su segunda inversión, do, fa y la. Y le puedes agregar esta nota de sol. Para que se escuche más bien, ¿ok? Entonces en fa, en ciento, vamos a hacer fa mayor cuatro veces. Que sin ti mi vida es nada. En es vamos a hacer si bemol mayor cuatro veces. Y en i vamos a hacer do mayor dos veces. Que sin tu amor, en amor, mantenemos el acorde de do mayor. Pero vamos a hacer el bajo en si bemol dos veces. No viviré. En viviré vamos a hacer la menor tres veces. Y luego al aire vamos a hacer la con bajo en do sostenido. Una vez. Estoy. En estoy hacemos re menor dos veces. Confundida. En confundí. Vamos a hacer el acorde de re bemol aumentado dos veces, ¿ok? Que es súper fácil porque estás aquí en re menor. Entonces solo mueves el dedo pulgar de re a re bemol. Y el bajo lo cambias a re bemol. ¿Ok? Entonces en confundida, re bemol aumentado dos veces. A tal manera. En manera hacemos sol. En la mano derecha, sol mayor con bajo en si. Cuatro veces. Quisiera. En quisiera si bemol mayor dos veces. Ahora mismo en mismo sol menor dos veces. Te pudiera ver en ver do mayor cuatro veces. Ahora repite el verso pero le cambia a la letra. Entonces igual te voy a decir dónde vas a hacer los cambios de acordes. Y hay un pequeño cambio en un bajo nada más. Ahora te digo. Pienso y pienso fa mayor cuatro veces. Que sin ti la vida es en si bemol mayor cuatro veces. Bana. Y en i do mayor dos veces. Que sin tu amor. Amor do con bajo en si bemol dos veces. No viviré. Viviré la menor tres veces. Y luego al aire. La mayor en la mano derecha con bajo en do sostenido una vez. Estoy. Estoy re menor dos veces. Confundida. Confundida re bemol aumentado dos veces. A tal manera. En manera. Sol mayor en la mano derecha con bajo en si cuatro veces. Por favor en por si bemol mayor dos veces. Señor. Aquí es donde está la variación. No vamos a hacer sol menor en señor. Sino que mantenemos el acorde de si bemol mayor en la mano derecha. Solo el bajo lo cambiamos a sol. ¿Ok? Entonces en señor. Si bemol mayor en la mano derecha con bajo en sol dos veces. Ayúdame. Ayúdame. En la sílaba me hacemos do mayor cuatro veces. Y pasamos al coro. Que va de la siguiente manera. ¿A dónde iré? Yo va sin ti. Muy bien. Para el coro. Hacemos fa mayor al aire. Cuatro veces. Y luego dice. ¿A dónde iré? Yo va sin ti. En ti vamos a hacer do mayor dos veces. Luego dice. ¿A dónde iré? En iré vamos a hacer re bemol disminuido. Que las notas son re bemol, mi y sol. Y es bien fácil porque estamos en do. Entonces solamente vamos a subir el dedo pulgar de do a re bemol. Y el bajo en re bemol. ¿Ok? Entonces ¿a dónde iré? En iré. Re bemol disminuido dos veces. Yo va sin ti. En ti. Re menor. Dos veces. ¿A dónde iré? En iré. Si bemol mayor dos veces. ¿A dónde iré? Volví a decir. En el siguiente iré do mayor dos veces. Yo va sin ti. En ti. Fa mayor cuatro veces. Si tú eres el fuego que me quema. Me quema do mayor dos veces. Quiero sentirte. En sentirte vamos a hacer el mismo acorde. Re bemol disminuido dos veces. De mil maneras. De maneras. Re menor dos veces. ¿A dónde iré? En iré si bemol mayor dos veces. A dónde iré. En iré. Do mayor dos veces. Yo va sin ti. Y ese coro lo puedes repetir. ¿Ok? A dónde iré. Yo va sin ti. Todo el coro. Luego que se ha repetido el coro. Se vuelve a hacer como la introducción. Pero lleva unas variaciones. Te explico lo que se hace en el intermedio. Vamos a hacer la misma introducción. Pero desde esta parte. Esta. Donde empezamos a hacer sol, la, sol, fa, sol. Ok. Esta parte. Y luego hacemos este acorde. Y aquí está la variación. Que vamos a hacer. Esto. Eso no lo hacíamos así. Se hacía diferente en la intro. Pero de ahí esto va a ser lo mismo. ¿Qué es lo diferente? Ahora te explico. Vamos a empezar desde aquí. Sol, la, sol, fa. Sol. Hacemos el arpegio en mi. Así. Así. Lo que te expliqué. Mi, sol, do y mi. Ahora hacemos el acorde de re bemol disminuido 7. Este. Y luego vamos a hacer en la mano derecha. Re, mi, fa. Y cuando hacemos fa, hacemos el bajo en re. Luego hacemos la, mi, bajo en do. La, re, bajo en si bemol. Sol, do, bajo en la. Fa, si bemol, bajo en sol. Luego si bemol, do. Y esto. Que sería la bemol y re bemol. Con bajo en re bemol. Y luego, perdón. Sería si bemol y re bemol. Con bajo en re bemol. Y luego si bemol y do. Con bajo en do. Y vuelve a comenzar el verso. Siento que sin ti mi vida es nada. Todo igual. Muy bien. Luego que se vuelve a cantar todo. Se canta el coro las veces que tú quieras. Y luego sube de nota el coro. Sube a fa sostenido mayor. Entonces te voy a dar esos acordes. Para que tú los puedas estar haciendo. Entonces dice. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti. Hacemos fa mayor. ¿Ok? Ahí te puedes estar cuatro tiempos. ¿A dónde iré? Yo va sin ti. Luego puedes hacer. Ellos se quedan en una administración. Pero si tú no vas a hacer esa administración. Tú haces esto. Do sostenido mayor. Fa sostenido mayor. Al aire. Dos veces. ¿A dónde iré? Y luego haces fa sostenido mayor al aire. ¿A dónde iré? Yo va sin ti. ¿Ok? Esa sería como la subida. Haces fa mayor. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti. Fa mayor. Cuatro veces. Luego do sostenido mayor al aire. Dos veces. Y luego fa sostenido mayor al aire. ¿A dónde iré? Yo va sin ti. ¿A dónde iré? Yo va sin ti. ¿A dónde iré? Si tú eres el fuego que me quema. Quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti. Muy bien. Entonces ya los acordes del coro son al aire. Fa sostenido mayor. Cuatro veces. ¿A dónde iré? Yo va sin ti. En ti vamos a hacer do sostenido mayor. Dos veces siempre. Luego dice. ¿A dónde iré? Ahí vamos a hacer re bemol disminuido. Que las notas son re, fa y la bemol. Y bajo en re. Dos veces. Yo va sin ti. En ti vamos a hacer re sostenido menor dos veces. Luego dice. ¿A dónde iré? En iré si mayor dos veces. Y luego. ¿A dónde iré? En iré. En iré do sostenido mayor dos veces. Yo va sin ti. En ti va sostenido mayor cuatro veces. Si tú eres el fuego que me quema. En quema do sostenido mayor dos veces. Quiero sentirte. Sentirte re mayor disminuido. Dos veces. De mil maneras. De mil maneras. De mil maneras. Re sostenido menor dos veces. ¿A dónde iré? En iré si mayor dos veces. ¿A dónde iré? En iré. Do sostenido mayor dos veces. Yo va sin ti. Fa sostenido mayor. Y esa parte la puedes repetir. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A más sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A más sin ti? Lo puedes terminar ahí. En fa sostenido mayor. Espero que este tutorial sea de bendición a tu vida. Si te ha gustado dale like. Compártelo. Y no te olvides de buscarme en Facebook como Prisca Piano. No te olvides de buscarme en Facebook como Prisca Piano.